Sí, exactamente se ha tomado la decisión en eso, porque anoche vio San Cuervo levantar esta medida de lucha, ¿no? Y mandar ya documentariamente a los acuerdos. Se viene acá el presidente a hablar de otra cosa, o sea, no llega al tema. Entonces, frente a esto, se está viendo que el trabajo no, nada está siendo cumplido, lo que los acuerdos tienen. O sea, acordamos de una cosa y hace otra cosa. Entonces, frente a esto, nosotros como dirigentes no podemos estar en un clima así. Siempre a nosotros nos ha gustado, mi estimado, pero es que se cumpla lo que se decide y no lo que se haga otra cosa. Entonces, el motivo de eso, se ha tomado también esta medida inorgánica. Entonces, frente a todo esto de aquí, y hay muchas otras cosas más de que está caminando solo, ¿no? Y no se ve nada orgánico, no podemos estar ahí nosotros, si estamos por gusto. Prácticamente nosotros como dirigentes estamos por gusto. Entonces, frente a todo esto, yo he decidido, personalmente he decidido, renunciar. Porque yo no puedo perder mi tiempo y no puedo estar en el atraso, si realmente la población que espera se desarrolla. Entonces, aparentemente esta medida que encabeza el Frente de Defensa, estaría siendo manejada políticamente. Claro, por supuesto que sí, se ha visto eso. Ya se ha visto ese espalpable, ese motivo por eso es de que me estoy retirando. Eso es lo que pudiera decir a la población, que mejor que me disculpa la población, de que no tengo tenido mucho tiempo de trabajar por la población. Pero vamos a estar en las reuniones, vamos a estar ahí apoyando con ideas y propuestas. Esa es su posición de usted, como vicepresidente. Ahora, ¿qué ha podido constatar de otros dirigentes también que se ha visto que han llegado hace un momento? Sí, casi todos están en descontento. Y que realmente que no están aceptando ellos tampoco esta... Este... Esa calor de que... Esa propuesta que he hecho en este caso de presidencia, todas las decisiones, tampoco todos están en descontento. Y no se sabe más allá qué es lo que pasaría, ¿no? Ayer en horas de la noche se ha convocado una reunión de emergencia. Claro, se ha convocado la decisión. Sí, así era. Exactamente esa era la decisión que se estaba tomando. Pero la directiva le ha dado una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad era que el día de hoy se levante la medida de lucha. Pero llegar aquí era otra cosa, ¿no? Entonces, como no se ve ya esa decisión que se toma, no tiene eco, no tiene... Como dice, una respuesta como masa popular. Nosotros no podemos estar permitiendo ya de que prácticamente somos una bula. Los dirigentes están burlados. Y frente a eso no podemos estar permitiendo. Entonces, la decisión de la población es de que realmente queremos resultados desde el Frente de Fuenza, la unificación que trata de los queridos. Pero no está funcionando. Entonces se ven pequeños grupos nomás que están, no sé, qué es lo que hay por ahí. No puedo decir qué hay. Se están viendo audios y todo, y cosas que ya no se pueden perder. Y frente a eso, de que si en este caso el presidente no se quiere poner al costado, no estamos poniendo, en este caso mi persona se está poniendo al costado, para ver de qué manera se fortalece. El día primero de este mes de junio se va a fortalecer. Yo creo que le vamos a dar un fortalecimiento a esta predeza, de que las bases son las que más decidirían. ¿Quién puede asumir de repente un predeza nuevo? Esa es la decisión de la gente. Muchas gracias.